La brisa con su sonar Hallarás paz en mis canciones Tiene velo suave voz de cristal Me fascina su ternura al hablar Con muñecas ya no quiere jugar Esa corteñita me va a matar Mi tesorito, mi muñequita Contigo a duro quiero cantar Aunque te crezcas, aunque te alejes Para siempre mi niña serás Aunque te crezcas, aunque te alejes Para siempre mi niña serás Frisina y Cindy Ay no me olviden, no me olviden nunca Solo te dé, sabe cuánto las quiero Churua 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 Ana María Que el divino niño te ilumine Y este es el estilo inconfundible De estrellas Valle de M Circunstancialmente no puede ser Que permanezcamos unidos No desesperes mi pequeñita Pronto papá estará contigo, no desesperes mi pequeñita Pronto papá estará contigo, para mí tú sigues siendo un bebé Yo no me recibo a verte crecer, solo me queda rogarle a mi Dios Que nos depara un futuro mejor Mi tesorito, mi muñequita, contigo a tu quiero cantar Aunque te crezcas, aunque te alejes, para siempre mi niña serás Aunque te crezcas, aunque te alejes, para siempre mi niña serás Todas las noches te pienso papá, sueño que me llevas contigo Todas las noches te pienso papá, sueño que me llevas contigo Sueño que me llevas contigo Sueño que me llevas contigo Sueño que me llevas contigo